El confinamiento tal vez haya golpeado un poco más a las personas que viven solas. Personas que podían socializar cuando salían a trabajar o estudiar. Pero en un estado de pandemia, las cosas cambiaron. Ahora muchos nos quedamos en casa para trabajar desde allí. Y para esas personas puede que la soledad haya pegado más fuerte. Tal vez esa fue una de las razones por las que en países como Estados Unidos, España y otros lugares, las cifras de adopciones de perros y gatos se disparó. Muchos habrán leído las noticias de albergues que se habían quedado sin animales para dar en adopción. Y es que muchas personas se animaron a recibir mascotas en casa para tratar de llenar esos espacios de soledad. Algo bastante significativo para los que nos preocupamos por los animales, ya que es una luz de esperanza en el camino de sensibilizar a más personas en la tenencia responsable y en evitar animales abandonados en las calles. Hoy hablaremos sobre los beneficios de tener mascotas en casa y de un cuidado adecuado para ellos. Es por eso que hemos invitado a dos expertos en animales de la empresa Gábrica. Gábrica de origen colombiano produce y comercializa diferentes marcas y tipos de productos para el cuidado animal. Tiene presencia en Colombia, obviamente, así como en Perú y Chile. Además, educa a los dueños de mascotas sobre la tenencia responsable y trata de sensibilizar a la población en general sobre el tema. Y por si fuera poco, también ejecuta campañas sociales de rescate y ayuda animal. Desde Colombia nos acompaña Francisco Granados, quien prefiere que lo llamen Pacho. Él lidera y gestiona el plan de comunicación y contenido en el ecosistema digital de la compañía, coordinando y ejecutando estrategias que permiten posicionar a Gábrica como experto en mascotas, en la audiencia de padres de mascota. A través de las redes sociales, los motores de búsqueda, la implementación de pauta digital y el relacionamiento con influenciadores, medios de comunicación y, claro, con su amplia base de datos de clientes, entre otras estrategias de innovación con base en herramientas digitales en tendencia. Gracias, Francisco, por acompañarnos y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a tu programa, Lourdes. Realmente muy agradecido y obviamente que la expectativa de poder contestar a muchas de las preguntas que se hacen los padres de mascotas referente al tema de los beneficios de tener una mascota en casa. Y pues quiero empezar compartiendo desde mi experiencia personal. Yo he sido un padre de mascota desde los cuatro años de edad, en el que he tenido alrededor de siete perros en total. La gran mayoría los llevamos a la casa de mis abuelos maternos en Apulo, Cundinamarca, que es un pueblo a dos horas de Bogotá. Pero bueno, ¿qué beneficios puedo identificar el hecho de tener una mascota en casa? Empecemos con lo básico. Las mascotas me despertaron en mí, en el amor y el cuidado que tiene todo ser humano sobre alguien o algo, en este caso, pues sobre las mascotas. Me brinda la oportunidad de desarrollar el don de la responsabilidad por el hecho de hacerme cargo de mis mascotas. Y también, pues, me brinda el perfecto escenario para formar un líder dentro de mí. Y ya les cuento por qué. Porque yo me la pasaba jugando con ellos, en lo que en los juegos siempre era el que estaba a cargo de la situación. Y yo sentía como esa parte de ellos hacia mí como para formar una tribu. Y bueno, y ya en mi edad adulta, me brindó la oportunidad de generar hábitos, en este caso como, en este caso con mi familia, ya que todas las mañanas teníamos que salir al parque, al parque baño, yo le digo así, a sacar a mi Max, un lodo siberiano husky, y establecer también otro tipo de hábitos que brindaban ese cuidado especial a mi Max. Qué bonito es lo que nos cuentas, Francisco, porque precisamente esos beneficios que tú detectaste desde pequeño, que ahora como adulto los valías, es sobre lo que vamos a conversar hoy día. También para eso, obviamente, te vas a tener la voz experta ya técnica en el tema, porque estamos acompañados por Andrés Díaz, médico veterinario con 15 años de experiencia, de los cuales 8 años se dedicó a la parte clínica, entrenándose permanentemente en el manejo del comportamiento y soporte emocional de las mascotas. Posteriormente, se unió a Gábrica en el 2013, dedicándose al área técnica y comercial, brindando soporte a sus clientes sobre los beneficios y el uso correcto de sus productos. Andrés, nos alegra tenerte en nuestro programa, bienvenido. Hola, Lourdes, buenos días. Sí, muchas gracias. Digamos que mi vida empezó también siendo padre de mascota desde que me recuerdo. En mi familia siempre han habido perros, siempre han habido gatos, porque ha sido una familia numerosa. Y ya más grande decidí que este era el sueño para toda mi vida, para tener el camino que hoy en día tengo. Actualmente cuento con mi hija, que ha sido mi insignia. La traigo desde Colombia. Fue muy agradable cuando la compañía decidió que viniera a Perú y las directivas me dicen, bueno, Andrés, listo, no hay ningún problema. Y le digo, yo me voy para donde me digan, pero yo tengo cola. Y me acuerdo mucho que la gerente de la empresa me dijo, claro, Andrés, nosotros sabemos que tú te vas con tu perra a donde tú vayas, eso lo tenemos claro. Entonces, primero es entender la filosofía de la compañía, que siempre está acorde a sus principios desde todos los puntos de vista. Y segundo, vivir, el tener una mascota y comprender que tener una mascota es tener un hijo desde el día que llega a tu vida hasta el día que el Dios de los perros lo llama al cielo de los perros, como digo yo. Qué bonito es saber de que la empresa en la cual están ustedes laburando tiene como eje central o como el sector principal al cual se dirige es precisamente el tema de los animales y que tiene también esa mística de respetar. O sea, no es una empresa que simplemente se dedica a la comercialización, sino que también considera desde su ADN que los animales son importantes, son necesarios y que hay que respetarlos. Y lo vemos en el caso de Andrés en su experiencia de trabajo, en el cual, bueno, él también es de Colombia, pero ya está residiendo aquí en Perú, trabajando varios años para la empresa. Nosotros precisamente conocimos a Gábrica y acá hace un tiempo atrás recibimos la invitación para ser parte de su familia de embajadores. Como saben, bueno, nosotros los que han venido escuchando el podcast y los que nos siguen en las redes sociales, nosotros tenemos tres gatitos rescatados de las calles y adoptados, Bellamy, Lagorri y Benito, y ahora son embajadores de Gábrica. Entonces, es por ello que de primera mano nosotros hemos probado diferentes productos con excelentes resultados. Algo que siempre decimos en nuestras redes sociales es que nos alineamos y vamos a utilizar. Y si es que en algún momento tenemos que promocionar productos o recomendarlos, van a ser productos que se alineen también con la forma en que nosotros pensamos, con nuestros principios, y Gábrica los cumple muy bien. Y obviamente, además, que sean buenos productos y de primera mano de experiencia, para nosotros nos ha ido bastante bien con muchos de sus productos. Además, algo que me gusta de Gábrica también es que siempre están lanzando y publicando consejos permanentes a través de su blog, de sus redes sociales, o los eventos que ahora en línea están organizando. Entonces, eso nos ayuda mucho en el camino a ser mejores dueños de mascotas. Ahora, creemos que este tema que estamos tocando hoy es bastante interesante e importante porque ya de por sí, de forma natural, hay una predisposición de los seres humanos hacia los animales. Sucede que de forma muy espontánea, y estoy hablando obviamente de las personas, digamos, con comportamiento normal, en el rango normal, que creo que a la mayoría de las personas les gustan los animales, ¿no? Son casos raros, los hay, lamentablemente, de personas que son violentas y que no les gusta para nada, pero creo que, en promedio, si hablamos de las personas que les gustan los animales, se sienten bien al estar con ellos, al acariciarlos, al observarlos, a jugar con ellos. Y esto lo entendemos porque hay una explicación científica detrás. El biólogo americano Edward O. Wilson describe esto como biofilia, o la afinidad innata que desarrollan los seres humanos por otros seres vivos. Hace poquito estaba conversando con Paula Ramírez, ella es diseñadora y decoradora de interiores, que también vamos a tener en el podcast, y ella hablaba de ese término también, cuando decía y recomendaba que en las casas se deben tener las plantas y que es bueno tener momentos para cuidarlas porque nos ayuda mucho a tranquilizar la mente, a dedicarnos, enfocarnos a ellas, y que poco a poco cuando vas agarrando el hábito de cuidar hasta una planta, vas haciéndolo de una forma más consciente y cada vez como que te va usando más. Y también hablaba de ese término, tenía relación porque es la biofilia la que hace que tú te sientas mejor relacionándote con otros seres vivos, ya sean humanos, animales o plantas. Me pareció muy interesante este concepto y quisiera que Andrés nos puedas explicar un poquito más cómo se da este proceso, por qué sucede esta afinidad. Yo particularmente siempre he considerado que trasciende, trasciende más allá de la percepción. Los seres humanos no somos con respeto lo digo animales de compañía o individuos que siempre necesitan estar activamente sociable. Entonces, cuando tú buscas una interpretación al término sofilia, es el simple hecho nuestro de sentir esa compañía y generar ese contacto que muchas veces tenemos con el que está al lado. La enorme ventaja para muchos, yo soy un hombre, aunque no sea creíble, yo soy un poco silencioso algunas veces. Entonces, ¿qué pasa? cuál es el beneficio de una mascota que tú le puedes entregar tu comunicación con solo mirarlo, sin necesidad de que te saque de lo que estás haciendo en ese momento, pero tu cerebro realmente se relaja un poco. Entonces, vas a tener compañía, vas a tener amor, vas a tener festejo, porque un perro o un gato de repente percibe que tú estás en una situación en particular y él se emociona y se acerca y te saca en ese momento de concentración, de estrés, de tensión. Entonces, los sentimientos son algo que requieren una interacción permanente y las mascotas generan ese lazo rápido, no necesitas hablar o no necesitas buscar un lazo de comunicación verbal que es en lo que normalmente nos comunicamos los humanos, sino simplemente estiras la mano y el perro o el gato te puedo asegurar que en el 85% de los casos se acerca donde su papá y se acomoda un ratito y como que ya, te consentí suficiente, te amo mucho y ella también dice si ya me consentiste demasiado ya me voy para otro sitio. Entonces, ese lazo es invaluable y genera un momento de liberación de tensión. Yo siempre he dicho que esa es la diferencia. Esto que mencionas, Andrés, me recuerda mucho a uno de los principios del mindfulness que nosotros estamos tanto difundiendo, precisamente nuestro show de podcast se llama Mindful Travel Viajes con Sentido porque estamos inmersos en una propuesta de viaje diferente que propone el estar el aquí y el ahora que es la esencia del mindfulness y entre los muchos principios de este estilo de vida aparece uno que es el no juzgar y el relacionarnos sin prejuicios que nos facilitaría y nos haría la vida mucho mejor y la interrelación con otras personas en las cuales nosotros venimos con un filtro demasiado grande de si en la oficina tienes a alguien que tú sabes que de repente llega tarde siempre o la mayoría de veces en la quinta vez que llegue tarde lo primero que vas a prejuiciar es ah, ya es su costumbre pero si fuéramos sin ese filtro y sin esa predisposición a pensar en lo negativo de repente lo escucháramos y ese día si tenía una verdadera razón o alguien le había dicho hoy día tienes que hacer un encargo antes y vienes y tú lo prejuiciaste lo juzgaste por adelantado y esto lo que tú mencionas es lo que no sucede con las mascotas porque ellos no se hacen ningún tipo de filtro para interactuar con sus humanos entonces eso de verdad es una relación muy sana muy natural muy sin interés que es algo que en lo personal valoro mucho me gusta mucho precisamente esa afinidad esa interacción que uno logra con sus mascotas porque como dice podemos estar muy ocupados a un momento y solo con mirar o solo con saber que están allí presentes o con un gesto que nos hagan ya tenemos una pequeña interacción sobre todo para las personas que viven solas y no es que esperamos como el ser humano que si me miraste si me hablaste si me dijiste porque no me miraste cuando yo te hablé me respondí si es mal ya generamos todo nos hacemos toda una historia con los animales eso no sucede eso es algo de forma muy natural muy valuable para mí y Francisco tú que sueles relacionarte con los dueños de las mascotas que son embajadores de Gábrica ¿notas esa conexión especial de la que estamos hablando entre las personas y sus mascotas ya sean perros o gatos que son los animales más comunes de tener como mascotas ¿qué nos puedes contar de esa experiencia de lo que has vivido con los embajadores de mascotas? Bueno pues actualmente mi contacto directo que tengo con el padre de mascota es con los embajadores que tenemos en Perú y en Chile y sí la conexión es total en su gran mayoría a sus mascotas las tratan como miembro de la familia varios embajadores me han contado de su cariño y experiencias con sus mascotas sin embargo sin embargo quiero contar la historia de un caso en particular y es el caso de Ignacio y Bárbara son los padres de Julieta y Roger que son los Bulldogs y ellos a su vez son padres de Harley y aquí me quiero detener un poco porque es una historia que nos cuenta realmente esa parte de responsabilidad que debemos tener con nuestras mascotas Julieta que también es una Bulldog por supuesto lamentablemente pues tiene hidrocefalia un cuadro degenerativo con convulsiones que es producto de la hidrocefalia y una alergia severa gastrointestinal a causa del alimento que estaba consumiendo estos padres de mascotas decidieron amarla cuidarla tenerle paciencia y brindarle dedicación porque los cuidados de una mascota sí obviamente son mucho más y no sólo hablando de la parte del cariño que se le brinda sino también esa atención que le debemos dar con medicamentos médicos especialistas y en el tema de Harley de la hidrocefalia y pues todo esto puede sumar alrededor de unos mil dólares mensual y obviamente no quiero pues asustar a los oyentes de este podcast con los cuidados que debemos tener con las mascotas sino quiero resaltar ese ejemplo de acciones de amor de estos padres de mascotas con Julieta y Roger y con su hija Harley donde ellos prácticamente hubieran decidido dormirla y acabar con el problema y ya pues y lo coloca entre comillas pero ellos decidieron aceptar el reto ahora los que decidimos aceptar el reto debemos hacerlo con amor porque realmente despierta ese rol de cuidador de padre o de esa parte que nos genera ese rol de responsabilidad y que nos permite tener una vida más significativa que lindos ejemplos de amor y de responsabilidad y compromiso ¿no? entonces de eso se trata de entender de que las mascotas yo lo digo si los animales no los podemos ver como objetos que se compran se venden y se dejan somos parte de un mundo mucho más grande y todos cumplimos un rol y todos de alguna otra forma así sea un vegetal así sea un árbol merece un respeto la tierra que pisamos los animales con los que nos relacionamos interactuamos los que nos rodean ¿no? me parece muy interesante muy bonitas esas historias inspiradoras además entonces tenemos por un lado para ir recapitulando lo que venimos conversando por un lado que al ser humano por naturaleza le gusta interactuar con otros seres vivos esto incluye a los animales les quiero contar también una historia personal porque yo siento que esta interacción esta ganas de estar en compañía en mi caso de mis gatitos va más allá muy brevemente les comento mi hija Nicole la encontró en la calle y adoptó al primero a Belami un gatito atigrado negrito macho que llegó desde muy pequeño desde muy pequeño luego rescató a la Gordy ella ya es una gata adulta blanca aproximadamente le calculamos que cuando llegó tenía como tres años de vida entonces vivió mucho más tiempo en las calles muy dócil la gatita creo que más mansa del mundo pero también aún asustadiza porque no estaba muy acostumbrada pues obviamente al vivir tanto tiempo en la calle al interactuar con personas y luego yo adopté a Benito un British short hair resultó ser un gatito de raza que habían dejado tirado en la calle porque no movía las dos patitas traseras gracias a Dios ya con paciencia igual no fue algo muy serio se pasó por la consulta veterinaria se aplicó el tratamiento y bueno ahora es uno de los más saltarines y más inquietos de la casa pero de los tres yo tuve la oportunidad de interactuar mucho más con el primero con Bellamy porque él llegó primero lo tuvimos a él más tiempo solo era el adoptado de mi hija de Nicole cuando ella se iba a trabajar yo me quedaba con él como única compañía aquí en casa a Bellamy no le gustaba mucho que lo agarre que lo cargue pero poco a poco esto fue cambiando sí sentía y notaba de que él le gustaba estar en los espacios donde yo estaba para curiosear esa clásica actitud de los gatos que están mirando qué haces qué hace su dueño entonces yo poco a poco me iba acercando a él lo acariciamos que no le gustaba mucho de pronto le daba un besito de pronto yo misma la ronroneaba trataba de que me que me entienda que me estoy acercando en buena onda con él y tanto tanto cada vez esas caricias esos besos esos apachurros eran un poquito más largos más largos y ahora él ya soporta soporta así a veces de repente en ese momento no quiere que lo apachurren mucho pero él ya se deja no se deja y él mismo ahora me busca va me busca me persigue y es como mi cola de los tres pese a que no es mi mascota directamente si somos así realistas es el adoptado de mi hija me persigue a todos lados y cuando yo lo cargo y lo hago me empiezo a acariciar y lo abrazo lo mordiqueo es una sensación de que no quisiera parar me da más ganas de seguir abrazándolo seguir acariciándolo y si alguien me tomara una foto en ese momento va a ver que estoy con mi rostro así sonriendo de felicidad me siento muy bien me siento en paz en tranquilidad entonces esto me me llamó la atención porque era como si estuvieran amasando esas bolitas de relajación esas pelotitas de relajación yo decía ¿por qué me dan más ganas de seguir acariciándolo y besándolo? y resulta que me entero de que hay muchas investigaciones científicas que demuestran que al acariciar al abrazar incluso a una persona al abrazar a una mascota al mirar a los ojos a un perro a tu gato el cerebro empieza a liberar ciertas sustancias oxitocina dopamina que son las hormonas que reducen el estrés que generan una sensación de bienestar ¿qué tal si nuestro especialista técnico en mascotas Andrés nos explica detalladamente cómo se da este proceso y cuáles son los beneficios precisamente de tener estas mascotas en casa y tener esa relación con ellos? Fisiológicamente hay una explicación muy simple para percibir la tranquilidad a través de una explicación técnica los sentimientos es digamos que un proceso involuntario del cerebro y está enfocado en una parte que se llama la amígdala entonces digamos que es como respirar como como que tu corazón esté palpitando o sea es algo que por sensación él automáticamente genera reacción o sea si te pasa cerquita de ti la mano una persona que tú sientes que está pasándose contigo tú por reacción quitas la mano y no entiendes por qué porque tal vez simplemente es una sensación bueno esa parte involuntaria de tu cerebro genera todas las respuestas cuando tú estás triste porque tuviste una ruptura sentimental digamos estás tranquila y de repente respiras y como que te acuerdas no, no te acuerdas tu parte involuntaria del cerebro está actuando en ese momento en lo que está viviendo el resto de tu organismo es como cuando tú estás nadando cuando tú estás nadando y te untes debajo del agua muchas veces sin que sea voluntario tú no permites que entre el agua porque bloqueas la respiración en ese momento tu cerebro lo está haciendo involuntariamente entonces eso mismo pasa con la liberación de hormonas o de endorfinas las endorfinas son moduladores que hacen que tengas sensación de bienestar entonces tu cerebro en ese momento empieza a liberarlas permanentemente y es la misma sensación que cuando te gusta el azúcar que comes y comes dulce y como que yo quiero otra cucharadita de la equipa yo quiero otra cucharadita de manjar yo quiero otra cucharadita de manjar entonces por un lado tu cerebro está respondiendo a su naturaleza y por el otro lado el momento en el que tú generas ese lazo si realmente amas tu mascota es como cuando estás dándole amor a tu hijo yo 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 discuto mucho con el término cuando alguien le dice perro hijo o gato hijo porque yo pienso que humanizar a la mascota es quitarle su potencial de ser feliz porque algunas veces hacemos en ellas o los ubicamos en espacios en los que tal vez la mascota no va a ser feliz pero cuando hablo de sentimientos trato de ubicarlos en ese nivel entonces tener la mascota abrazarla que él también te exprese amor porque cuando tú la estás abrazando y cuando tú lo estás consintiendo y cuando tú le estás dando tu afecto difícilmente la mascota se va a apartar si tú ya tienes un lazo con ella ella también te va a entregar amor ella también te va a entregar felicidad ella también en ese momento quiere que tú le sigas dando todo el afecto posible y en ese momento es cuando tienes mayor descarga a tu nivel de estrés pero también cuando las hormonas de la felicidad en tu organismo se están liberando en mayor potencial y eso es lo que realmente necesitamos hoy en día para disminuir los niveles de depresión para mejorar nuestras características de salud física nuestros dolores porque todas estas hormonas de la felicidad lo que generan son antioxidantes y los antioxidantes lo que hacen en tu organismo es que te sientas muchísimo mejor o sea si te está doliendo la rodilla yo hago un chiste si te está doliendo la rodilla pues cuando te duele con felicidad dices ay caray me está doliendo la rodilla pero cuando te está doliendo con amargura y con malestar dices me quiero arrancar este pie que no me soporto el dolor y esa sensación de bienestar y de alegría lo que hace es que todo lo que esté inflamado en tu organismo fisiológicamente empiece a desinflamarse entonces son muchos muchos conceptos que estamos hablando que benefician en el organismo primero que es involuntario o sea el cerebro responde a las sensaciones de felicidad de amor de ese estrés involuntariamente simplemente con una caricia segundo nuestra mascota también en ese momento va a estar feliz entonces hagámoslo con tranquilidad y tercero todo nuestro entorno va a cambiar en ese momento qué bonitas experiencias esas que estamos compartiendo porque son muchas cosas que ya se han dicho y que ahora muchos investigadores están tocando y están promoviendo hay muchos profesionales que hablan sobre esos momentos de desconexión el solo hecho de parar un momento a mirar a tu mascota a que se acerca y que te está no sé jugueteando a tu lado y que tú en ese momento te dedicas a ellos o sea sin darte cuenta estás logrando hacer lo que Mindfulness se propone que es calmar la mente y disfrutar del aquí y el ahora es decir que con todos tus sentidos te dediques a lo que estás haciendo muchas veces estamos viviendo en piloto automático o sea estamos almorzando y mientras estamos almorzando en vez de disfrutar de lo que estamos comiendo de los sabores los colores la forma las texturas los olores estamos comiendo pero en automático y estamos pensando qué vamos a hacer qué nos hemos hecho planificando el trabajo en vez de vivir el momento presente y esto con las mascotas creo que una gran parte del tiempo por su mismo dinamismo por el mismo ritmo las características del animalito hace que tú te enfoques al 100% en él o en ella en tu mascotita entonces es súper fabuloso porque sin darnos cuenta es como una práctica informal de Mindfulness del estar en el aquí y el ahora además la experiencia nos ha demostrado que los animales reportan incluso muchos más beneficios de los que estamos mencionando estos que hemos dicho son bastante pero tenemos muchos más de hecho los podemos ver en los casos en que los animales son incorporados en terapias por ejemplo existe terapia con equinos con caballos me parece súper interesante con los perros como animales de soporte emocional y hay muchos casos más Andrés qué tal si repasamos estos casos médicos esta experiencia de terapias y tratamientos con los animales en los cuales los animalitos cobran un rol protagónico cuéntanos por favor los voy a llevar un poco a tratar de explicarles por qué nace y por qué me he dedicado tanto y entiendo tanto el tema de la interacción de las mascotas con los seres humanos la primera parte de mi vida pues obviamente fui pet partner porque fui papá de perros siempre y la segunda parte es mi primera parte de vida profesional empieza en una plantación de palma de aceite donde se trabajaban con búfalos y uno dice un búfalo de una tonelada dios mío pero qué miedo y con caballos y empecé a identificar la comunicación tan increíble porque la mayor parte de las personas que manejaban los búfalos de una tonelada eran personas de 50 55 40 en su mayoría años uy qué miedo no mira el lazo de comunicación tan increíble que puedes llegar a tener con un animal que vuelve empieza a volverse parte de sí o sea yo tenía gente dentro de mi equipo de trabajo que llamaban al búfalo por su nombre o al caballo por su nombre y el animal podía estar con 50 más y salía caminando y se acercaba a la persona que lo había llamado y le empezaba a lamer la mano y ya se iban o sea yo a mí me causó mucho impacto y de ahí empiezo a leer y ahí voy a abordar el tema de un señor que tenía yo creo que 68 años tal vez y el búfalo más grande de todos era su búfalo de trabajo y él lo llamaba y el búfalo de donde estuviera se paraba y se iba detrás del señor caminando y el señor estaba hablando con su mejor amigo y le contaba toda su historia y el animal era abnegado y dado completamente a su mano sin medida entonces traspolándolo a los problemas de salud y al apoyo que se hace con niños o con adultos que tienen algún tipo de minoría en su capacidad cognitiva la comunicación es simple no tiene que ser verbal puede ser por una caricia y la mascota la va a saber leer y va a saber lo que está sucediendo en ese pedacito de cuerpo porque la comunicación no verbal es innata para las mascotas para nosotros la comunicación no verbal es algo que tenemos que aprender y si somos hombres pues ni hablar porque los hombres no entendemos los ojos por lo menos la mujer tiene en el sexto sentido y entienden con los ojos nosotros no pero las mascotas entienden con los ojos entienden con una mano que está levemente temblorosa delfines caballos perros perros de raza grande entienden con la comunicación no verbal y los niños que necesitan algún tipo de apoyo o los adultos que tienen problemas emocionales su respuesta ante su entorno nunca muy pocas veces es gritando sino es contrayéndose pero la mascota en ese momento entiende esa comunicación no verbal y esa comunicación no verbal los hace invaluables en el caso de un bebé esa comunicación no verbal es la que hace que el 80% de los papás con los que yo hablo digan si mi perro le enseñó a caminar a mi hijo yo como así que le enseñó a caminar si yo no sé por qué pero la perra se le paraba al lado y el niño agarraba al perro y caminaba con el perro y el perro sabía cuando quitarse y una vez se rodó por las escaleras pero el perro estaba ahí es comunicación no verbal es estar en ese lazo de sentimiento que el día a día a los humanos nos lo ha robado pero las mascotas día a día lo han desarrollado más súper interesante lo que tú dices bueno que es un estudio científico y todo y esa parte donde uno se puede relajar bastante con el hecho de solamente tener una mascota en casa yo me acuerdo que de pequeño a mí me cuando de pronto habían problemas familiares o pronto habían circunstancias de pronto que me traían en ansiedad yo me acuerdo que solamente me colocaba era a jugar con mis mascotas y eso me cambiaba de atmósfera y ya después se me olvidaba lo que de pronto yo estaba sintiendo y simplemente estaba viendo una vida feliz con el hecho de estar jugando con ellos y ya después de grande obviamente que el hecho de muchas veces el estrés que uno siente del trabajo de la universidad el hecho simplemente que venga el perro en este caso y mi Max que era el lobo sidereano que me lamiera la mano o que camine al parque que quiero jugar es como un modo de quitar todo ese estrés que uno tiene en la cabeza todo ese estrés que uno tiene en el cuerpo porque uno se tensa y el hecho de salir al parque a jugar a tener ese ratico esos 10 minuticos con el perro wow son super favorables para uno que bonitas experiencias porque son cosas reales son casos son vivencias que han ocurrido y que no entiendo hasta ahora como los seres humanos podemos ser ciegos a esto o sea es claro que todo lo que está en nuestro planeta porque la naturaleza es tan sabia y lo ha demostrado esta pandemia que antesca en que la naturaleza es magnífica y cada elemento puesto tiene un rol y muy importante lo que veníamos ya mencionando de que los animales están allí es algo que también a mí particularmente me interesa mucho este tema de los animales porque tienen mucha relación con el tema del estar en el momento presente de la conciencia plena los animalitos solamente con su presencia con el estar allí es algo que nosotros tratamos de proponer en las relaciones interpersonales a veces cuando una persona está pasando por un problema solemos actuar y decir no sufra ya va a pasar pero caramba esa persona en ese momento tiene una pena es válido que sienta pena no que le agregue sufrimiento la parte negativa del tema cuando tú le agregas sufrimiento a la pena pero el dolor es natural o sea tienes que expresarlo tienes que sentirlo y allí en esos momentos a veces solo es necesario que la persona esté presente para el otro lo que los animalitos lo hacen por naturaleza lo hacen de forma natural estar allí presente sintiendo es sorprendente yo bueno no era que los animales no me gustaran me gustaban a ver los animales que a mí me gustaban eran como les explico de que tenía una cierta un cierto gusto lejano por los animales porque mis animales favoritos león caballo el delfín entonces el oso panda no eran para nada animales de compañía gracias a mi hija que sí le encantan mucho los animales ella me empezó a sensibilizar aún más con los animales más cercanos con los animalitos en la calle había un perrito y que estaba sufriendo que pasaba hambre nos acercamos y de alguna manera iba viendo percibiendo el sufrimiento de ese animalito me iba sensibilizando en darle una no sé comida conseguir agua en ayudar de alguna manera primero empezamos así con los perritos luego parece bueno eso también tiene una explicación científica en el cerebro cuando uno está frecuentemente pensando en un tema suele despertar ciertas neuronas las neuronas de espejos hay todo un proceso en el cual tú empiezas a ver a tu alrededor eso en lo que estás permanentemente pensando es como cuando te compras el auto nuevo o el vestido o la camisa blanca de rayitas azules de pronto ves que todo el mundo tiene la camisa blanca de rayitas azules pero es como que te ve más sensible y empiezas a capturar y ella igual con los animalitos cada vez que caminaba por la calle es la que encuentra a la palomita sin la pata que encuentra a no sé al insecto que está boca arriba al perrito o al gatito se encontraba todos los animales sufridos del mundo los encontraba ella y empezamos a interactuar más con los gatitos porque cerca donde vivimos había un lugar como que los abandonaba y como que crecía y se reproducía y en eso encontrábamos al gatito chiquitito recién con días o semanas de nacido con meses de nacido y ya lo teníamos que atender y buscar que alguien lo adoptara y así empezamos hasta que ya nos fuimos quedando con uno con dos con tres y de verdad que es fabuloso entender a mí los gatos me han enamorado totalmente soy muy consciente que por mi estilo de vida la carga de trabajo de repente tener un perrito que necesito sacarlo más frecuentemente me hubiera sido un poco más difícil pero entendí creo que la clave también es entender a los animalitos que tenemos de compañía cada uno tiene su forma de ser los gatos de repente no son tanto de manada como los perros que rápidamente son pues amigables los gatos encuentran otro y son más territoriales pero eso no quiere decir que sea más o menos bueno porque los vas conociendo y vas encontrando otras virtudes que de repente para ti para Francisco de repente es más un perro para Andrés de repente más un gato para Lourdes de repente es un conejo o sea eso no es que un animal sea mejor que otro no hay que entenderlo hay que comprenderlo pero sobre todo entender que merecen respeto y cuidado así que debemos tratarlos como se merecen Francisco en ese sentido ¿qué significa tener una tenencia responsable y qué consejos nos darías para ser verdaderos dueños de mascotas responsables? antes de responderte la pregunta Lourdes yo quiero compartir o intervenir o complementar de lo que estás diciendo y es que nosotros esta sociedad actual nos hemos convertido en una sociedad altamente distraída y lo digo por la cantidad de cosas que hacemos durante el día las pantallas el celular el computador la televisión incluso la radio que el podcast que bueno infinidad de cosas que quizás nos quita esa parte de concentración y no nos deja tener esa tranquilidad mental ¿sí? y yo creo que aquí es donde viene la parte y juega mucho el hecho de interactar con una mascota porque te roba toda tu atención te roba toda esa parte de amor y cariño porque ahorita que cuando tú estabas hablando me ponía a pensar cuando cuando yo tenía a mis mascotas a mi Max o a Toby a Mateo que eran mis mascotas cuando yo estaba más pequeño no valía de pronto un programa de televisión favorito mío si ellos estaban ahí yo me distraía completamente con ellos y me robaba toda la atención y era algo que me llenaba anímicamente y que me daba una vida significativa y hoy yo creo que muchas de las consecuencias que estamos viendo como sociedad en cuanto a la parte de los suicidios de la depresión es porque estamos altamente saturados por tanta tanta información que nosotros recibimos entonces quería complementar que yo creo que en este momento es un momento oportuno de detener a una mascota de adoptar de ayudar con la parte de las adopciones a las fundaciones y ya ahora sí entro a responder a tu pregunta de cómo ser o cuál es el significado de la tenencia responsable pues empecemos a desglosar tenencia responsable pues viene yo creo que detener a una mascota responsablemente esto a qué conlleva a convertirse prácticamente un médico veterinario casero no sé si de pronto lo pueda utilizar esta frase de manera profesional pero quiero que me entiendan y es que debo conocer investigar temas como los siguientes como el tema el esquema de vacunación la comida ideal para mi mascota aquí pues obviamente que mi médico de confianza me va a poder ayudar el promedio de vida de la raza de mi mascota enfermedades que tienen esa raza en su ADN porque así va a determinar incluso qué comida le es aconsejable a dar a ciertas razas que de pronto tienen o son propensas a sufrir una enfermedad diferentes productos que agreguen cuidado y salud a la mascota y pues aquí abro un paréntesis nosotros tenemos un blog espectacular que se llama blog mi mascota en gabrica.pe slash blog slash aquí van a poder encontrar todo tipo de información que suple a la necesidad de búsqueda del padre de mascota referente al cuidado en todos los ámbitos por ejemplo tenemos temas que puedo hacer si mi perro no come mi perro vomita amarillo que cómo puedo ayudarlo o por qué mi gato no quiere comer qué hacer cuando mi gato tiene fiebre y aquí respondemos una bastante bastante preguntas que el padre de mascota se hace y aquí pues estas estas investigaciones lo hacemos obviamente que a través o con la ayuda con el soporte de nuestro equipo técnico veterinario de Gabrica para darle una solución o brindarle una respuesta oportuna a nuestro padre de mascota entonces en conclusión pues ser un padre de mascota responsable pues abarca todo lo que acabé mencionar entonces el cuidado de nuestros animalitos en casa no pasa solo por la comida y a veces vemos en muchos foros de las redes sociales me pueden decir que marca de alimento para gato es buena pasa por el conocimiento desde qué tipo de mascota tiene su raza cuál es su comportamiento el tiempo de vida toda la parte de salud propiamente pero también darle espacios de bienestar en casa o sea así como lo estamos mencionando es como un niño es como una persona como un ser humano es un ser vivo que también hay que velar por lo que lo rodea y las actividades que va a realizar y cómo hacer que su estadía en el lugar donde decidamos tenerlo en nuestro hogar en este caso sea más cómoda sea más adecuada Francisco qué tal si explicamos un poco en este punto cómo nos pueden ayudar por ejemplo las feromonas los snacks saludables los snacks que sirven para entrenarlos o las flores de back por ejemplo estas últimas nosotros las usamos a diario especialmente para la gorte que les contaba de la gatita adulta que vino obviamente a la calle que vino súper temerosa pero cómo son yo lo digo lo suelto cómo son de inteligentes y de sensibles los animales porque pareciera que ella entendió de que le estábamos ayudando y es la gata más dulce más noble aunque aún temerosa cuando hay un movimiento brusco al momento se espantan creo que de tanto tiempo vivir en la calle pues el claxon de un carro o una persona que pasaba por allí y tenía que huir pero fuera de eso al usar las flores de back y eso que es en spray también viene la presentación de gotitas para echar en el agua que ellos toman pero cuando usamos el spray porque huele rico ¿no? y ambienta también nos ayuda también a los que estamos allí en casa ese sonidito de spray para muchos animalitos especialmente para los gatos es como como si fuera otro gato entonces se ponen a la expectativa y a veces se espantan pero ella ya está acostumbrada incluso al sonido y se pone debajo estoy rociando el spray y ella se pone debajo y siente que caen las gotitas minúsculas y se queda ahí un poco más tranquila le gusta o sea ya sabe que le echó un espacio y ya es la hora que se vaya a dormir entonces para nosotros por ejemplo la flores back ha sido algo muy beneficioso a ella le brinda seguridad y tranquilidad y a los demás gatitos en casa también les gusta entonces Francisco cuéntanos estos otros productos por ejemplo para qué pueden servir y cómo los podemos usar bueno pues en cuanto a a las flores de back yo quiero pues hacer referencia de cómo nosotros también hemos invadido al mundo de las mascotas y de cómo también las hemos estresado de pronto por las celebraciones de fin de año por los cumpleaños aunque nosotros para nosotros el ser humano son momentos de alegría estos momentos también puede traer momentos de estrés para la mascota y especialmente en estos momentos de pronto de mucha euforia del ser humano es necesario aprovechar los beneficios que traen las esencias florales de back y aquí de pronto yo le podría preguntar al doc Andrés qué otros beneficios nos podrían traer estas esencias florales en el comportamiento de nuestras mascotas sí porque tengo entendido que esas esencias florales lo que hace es calmar y relajar a la mascota para que no entre en ese momento de estrés que pronto lo puede hacer vomitar que lo puede hacer orinar o los comportamientos normales frente al estrés que es meterse abajo de la cama o esconderse para no sentirse agobiado por la situación que está sucediendo alrededor de la mascota no sé si pronto el doc Andrés me comparte o nos ayuda a tener de pronto desde un desde un punto médico veterinario científico frente a los beneficios de estos productos sí Andrés qué tal si nos compartes sobre las flores de back cómo es que funcionan y por qué sirven para los animalitos y también sobre las feromonas las famosas feromonas bueno nosotros en este momento en el país en Perú no tenemos feromonas presentes registradas ni nosotros ni ninguna otra compañía yo creo que el tema de las feromonas podemos dejarla a un lado porque es una explicación bastante larga del beneficio que traen las mascotas podemos enfocarnos en la modulación que da en específico las esencias florales de Batch o el Calming que es de Pet Natural que son dos productos que van muy de la mano dentro de todo el abordaje que yo he escuchado hace un momento yo quisiera que empezáramos identificando claramente que la mascota es un miembro de la familia yo no suelo humanizarlos y estoy en contra bastante fuerte de humanizarlos porque es la forma más rápida de ponerlos en una situación incómoda ¿por qué? porque los vamos muchas veces veo a los pobres perritos con ropa y la ropa no le queda y uno ve evidentemente que la mascota está incómoda con la ropa que tiene puesta entonces el dueño la humaniza y se siente muy bien y la mascota realmente no le está pasando tan bien y yo hago varias comparaciones con el tema de la percepción de la mascota cuando tú estás arreglando tu casa y de pronto la señora Ana que es la que te ayuda a acomodar los muebles puso el sillón en el lado izquierdo del rincón de la sala y te quitó tu planta de flores espectacular y la puso encima del travesaño tú tienes la capacidad de decir no es que así no me gusta así no me siento cómoda no siento que sea confortable no lo quiero así y vuelves y lo pones como a ti te gusta y a los 10 minutos tú ya estás tranquila normalmente la mascota no lo va a poder hacer normalmente la mascota no se va a sentir cómoda porque tú estás en tu casa y llega una persona completamente desconocida y resulta que es que a ella no le gusta que la toque todo el mundo porque su personalidad o su individualidad o su comportamiento es que solamente quiere interactuar con una persona porque esa es su reacción emocional entonces todos estos cambios generan estrés la enorme ventaja de las esencias florales de Bach es que son productos que equilibran el entorno es una terapia completamente vibratorial o sea las sensaciones que modifican nuestro comportamiento están en el entorno y se corrigen por medio de vibraciones por eso muchas veces las plantas generan en ti bienestar por eso ahora hay la onda de que tienen que arreglar tu jardín y en tu jardín tienen que haber determinadas plantas y determinados colores porque la explicación es la energía vibracional que tienen las plantas en nuestra emocionalidad entonces lo que hacemos es retomar toda esta energía vibracional a través de las esencias florales de Bach y transmitirlas o en medio de spray porque nuestro organismo está rodeado completamente de energías entonces lo que hace el spray es generar un equilibrio en todo el entorno lo que hace el spray también es ayudar a modular el comportamiento general de la familia porque si bien es cierto muchas veces la mascota se estresa por lo que está en su entorno también se estresa por ciertos comportamientos de tensión que tienen los miembros de su familia entonces el spray ayuda a equilibrar todo el entorno no solo la mascota sino su papá su mamá sus hermanos o sea todo lo que está en su común sociedad y las gotitas que van a generar equilibrio en el organismo porque es como un medicamento sumado a eso pues puedes utilizar calming que son unas pequeñas galletitas estas galletitas tienen extracto de calostro el calostro es este componente de la leche materna que hace que un bebé o un gatito o un perrito empiece a comer y se relaje más allá de dormirse porque ya esa es la parte más avanzada de la relajación es estar tranquilos estar en armonía sí, sí, sí de verdad que hay otros productos que nos ayudan es cierto yo estaba tratando de ubicar el tema de las feromonas que a veces se menciona tanto sobre todo para ayudar a los gatitos a que no te arañen por aquí o a introducir a otro gatito a la casa y que no se peleen pero difícil encontrarlo aquí en Perú creo que de repente si en Colombia creo que si lo tienen en Chile no lo sé y Feliway lo tenemos en Colombia pero ese es un mundo o sea la feromona tal vez es tema completo para todo un programa hay que saberlas utilizar muy bien pero no es la solución a todo muchas veces nosotros sentimos que las personas abordan este tipo de terapias alternativas buscando la solución a su problema y yo creo que la solución más importante es aprender a comunicarte con tu mascota yo gracias a Dios tengo una relación bastante cercana con mi perra mi perra tiene 13 años pero es súper extremadamente chistoso porque mi perra pues tiene su lazo pero yo casi nunca la saco con lazo porque ella siempre camina al lado mío siempre siempre entonces yo llego a la tienda y ella se sienta porque ella sabe que no me gusta que entre aquí a la tiendita de la esquina de la casa entonces se sienta en la puerta y me empieza a mirar compro la gaseosa o lo que voy a comprar y se queda mirando y yo no Gira no hoy no te voy a comprar galletitas cuando yo le digo no te voy a comprar galletitas coge y agacha la cabeza y se para para el otro lado entonces el señor de la tienda me dice es que es increíble como te comunicas con ella como la adiestraste no no la adiestré es comunicarse con tu mascota es sacar un momento de tu espacio y hablarle irónicamente mucha gente no lo cree pero ellos te entienden así como perciben tus movimientos te entienden así es yo hasta mis gatitos no como les comentaba con Bela que hemos creado esta relación así puede estar muy dormido a mi lado donde estoy en el ambiente donde estoy se coloca se ubica muy muy profundamente dormido yo lo toco de repente lo trato de mover un poquito y sigue durmiendo pero es cuestión de segundos que yo me paro me voy de repente dejo el estudio me voy a cocinar y ya está al costado no al costado mío algo que también es que me pasa y que es sorprendente cuando yo a veces me quedo tarde a la hora de dormir es como que tenemos una hora en la cual le digo llamamos y yo voy a la habitación y él se coloca donde va a dormir también conmigo a esa hora y se sabe que hasta el día siguiente pero cuando yo me quedo trabajando más tarde se pone a mi lado y está que me mira con su cara de sueño y me empieza a jalonear como diciéndome que ya basta ya para ya tengo que ir a dormir entonces hasta en eso me cuida le digo no ven a mi hora me tengo que quedar a trabajar y como que se recicna y se pone a mi lado con su cara de sueño hasta que yo me levante como que te acompaña es sorprendente es tratar de entenderlos o sea es percibir ser atentos a qué es lo que le gusta y a quién no Benito el último el que le digo el British Shorthair que es hermosísimo es tan apachurrable que de esos gatitos de cabecita plana cabezón rico que uno le gana apachurrable y tiene tanto pelito que es una bolita así de de juguete parece un juguetito él es el sabe que es el el de raza si se sabe que es el bello si se sabe que es el especial pero él le vale madre como dicen los mexicanos le vale los humanos o sea él es el rey entonces no le gusta mucho que lo estés acariciando es medio marginiado creo yo que fue porque cuando lo encontramos nosotros en la calle tiradito que no podía mover las dos patitas atrás había otros gatos que saben que lo mordisqueaban en el cuello como que era el nuevo y él trataba de era más chico también tendría meses tendrías no sé de repente cuatro meses pero igual es una raza un poquito grande entonces como que lo empujaba y trataba ahí de defenderse y no le gusta mucho que lo acaricien precisamente por su por las patitas de atrás o por la parte baja de su espaldita no le gusta porque creo que percibe que esa parte le dolía entonces es medio mala gracia para las caricias pero ya poco a poco lo voy agarrando a veces la carita le doy un besito poco o sea ya sabiendo lo que él soporta cuando lo cargas también no le gusta mucho tiempo ya está cargado ya te quieren morder se desespera por bajarse entonces ya sé sus tiempos y esto ha ido haciendo de que note en estos últimos días que ahora él está buscándome es el único gato que no se nos frota que no nos dice oye tú eres mío como nosotros es el único porque no interactúa de esa manera con nosotros pero sí he notado que si me estoy yendo al estudio al rato él aparece y se planta a mi lado disimuladamente él sin querer demostrar su afinidad me voy ahora para grabar esos podcasts me muevo a otro espacio más silencioso y estoy trabajando allí y ya lo veo que está ahí en esa habitación donde él no solía estar entonces sí me estoy dando cuenta que se está acercando como dice Andrés como dice Francisco hay que conocerlo es un tema de relacionarnos con ellos y obviamente las personas que nos están escuchando dirán bueno las pacotas son muy buenas tienen muy buenos beneficios que bacán pero no puedo adoptar o no puedo tener uno en mi casa porque me falta espacio o porque soy alérgico qué tal si pasamos a romper algunos mitos porque creo que hay formas de ver ese tema si tu ritmo es ocupado y bueno no te decides para adoptar una mascota tú eres humano tú eres inteligente escoge inteligentemente infórmate qué tipo de mascota podrías tener que soy alérgica a los gatos pues creo que uno no es alérgico a todos los gatos incluso hay gatos que te podrían producir cierta alergia a otros que simplemente no o sea hay que ver el tema de cómo va a ser tu relación con ellos cuánto tiempo vas a estar en casa si tienes o no tienes espacio cuáles son esos mitos o trabas que a veces suelen aparecer cuando se piensa en adoptar una mascota y qué nos puedes decir Andrés al respecto para poder decidirnos aquellas personas que todavía están indecisas en escoger a una qué consejos podrías dar por favor yo o sea yo aquí juego entre ese eje siempre yo trato de dar explicaciones claras mira yo creo que lo primero que tenemos que entender es que tenemos que ser responsables en lo que vamos a hacer y saber en qué lugar estamos o sea si somos una familia numerosa y tenemos poco espacio no podemos pretender tener un perro de un metro ochenta por no llamarlo por no llamar una raza o sea no voy a llamar razas porque vamos a promover un poco la adopción sin tampoco decir que no es bueno comprar o sea lo que tú quieras hacer está perfecto pero sé consciente del espacio e infórmate muy bien de las características de la mascota o sea si nosotros vemos un perrito que tiene orejas largas esos perritos de orejas largas usualmente vienen de razas cazadoras como el Basset Hound como el Beagle que son perros extremadamente activos o sea van a necesitar espacio y van a necesitar tiempo lo segundo que yo creo importante es estimular ese lazo que tienen los miembros pequeños de tu familia en caso de que tengas hijos con la mascota o sea si tú haces que tus hijos retomando un, dos, tres si tú haces que tus hijos se responsabilicen de la mascota de alimentarlo de darle agua ojo no estoy diciendo que no te entiendas tú como adulto de la responsabilidad de estar viendo que todo marche bien te estoy diciendo que le dé la responsabilidad al niño de que él tiene que darle su alimentación en las horas indicadas cambiarle el agua sacarlo a caminar eso va a ser que el niño organice sus horarios o la niña organice sus horarios y vas a empezar a dejar de pelear que él esté metido todo el tiempo en el televisor ¿por qué? porque lo que tú haces periódico se vuelve un hábito entonces vas a saber que a las siete y media de la mañana el niño se va a levantar con la ilusión de sacar a Paco a caminar y darle el agua y darle la comida y a las dos de la tarde que llega del colegio él va a botar su maleta y lo primero que va a hacer es sacar a Paco a darle a dar su paseo a darle agua y a darle comida y igual va a suceder en la noche entonces primero lo vas a sacar de hábitos poco saludables que es estar detrás de una pantalla o solamente con los amiguitos o con la intención de estar todo el tiempo en la calle y cuando ya ese niño entre en su etapa puberta que es cuando él empieza a salir con sus amigos pues por lo menos te va a llamar oí mamá no se te olvide por favor sacar a Paco que es que me voy a demorar una hora pero por qué porque tú generaste ese lazo de confianza le diste la responsabilidad y lo involucraste en el cuidado de la mascota porque una vez logras tener ese cuidado y logras tener ese lazo entre ellos dos pues ellos dos se van a comunicar pero va a ser el dependiente de que tú lo apoyes cuando él no está luego segundo no es que tú seas alérgico a un perro o a un gato normalmente tú eres alérgico al pelo cuando hay exceso de pelo es porque seguramente tú no te tomas el trabajo de estarlo peinando permanentemente para que él no bote tanto pelo ese es el primer grado de alergia un pequeño grado un pequeño número de personas si son alérgicos al animal como tal pero muy pequeño o sea uno por cada diez mil es muy improbable que eso suceda pero entonces habla con tu médico identifica el factor interactúa con la mascota que vas a tener para saber si realmente no sé le pasaste la mano por encima al pelo del perro y se te brotó toda la mano bueno ahí sí grave eres alérgico al perro pero el responsable eres tú o sea no es que si ya tomaste la decisión de tener un perro o de tener un gato no es que a los tres meses ay ya no porque es como si no sé es como cuando tú estás extremadamente enamorado y la mujer o el hombre de la noche a la mañana te dices ay sabes que me fastidias no quiero estar más contigo y tú pero pues yo he sido una buena persona igual entienden las mascotas igual tienen sentimientos entonces si tú si vienen de un problema tú lo adoptas y a los tres meses lo desadoptas pues compadre estamos haciéndolo de la forma completamente incorrecta entonces sensato claro contundente voy a tomar la decisión de tener una mascota tengo el tiempo ¿cuánto tiempo necesita una persona normalmente mínimo dos horas al día mínimo una hora en la mañana una hora en la noche mínimo qué necesitas dentro de tu presupuesto familiar tener el dinero suficiente para alimentarlo correctamente no te estoy diciendo que compres un alimento fuera de tu presupuesto en este momento en todas las veterinarias consigues alimento ajustado a cualquier presupuesto uno de mejor calidad que el otro pero tienes la posibilidad de conseguir alimento tercero cumplir con su sanidad con sus vacunitas con su desparasitación llevarlo a su servicio de baño o bañarlo en tu casa entonces que se ajuste todo tu presupuesto familiar que se ajuste toda tu vida familiar para que ese integrante esté feliz haz de cuenta que eres tú haz de cuenta que eres tú que te estás casando compáralo con eso respétalo dale su lugar y vas a ser extremadamente feliz y vas a estar extremadamente bien y yo quiero cerrar esta idea con un con un ejemplo que yo doy siempre que doy una charla yo me vine a Perú bajo la estrategia organizacional y el dueño de la compañía me acuerdo mucho que me llamó un agosto y yo tenía casi que me llamó con los boletos aéreos diciéndome el 19 de septiembre ya tienes que estar allá ya tienes que tener todo organizado ese es el primer abordaje regresas el 1 de noviembre ya para poderte devolver ok listo yo tenía mi perra que es como mi hija créanme que es una de las pocas veces que yo digo que es como mi hija normalmente es mi mascota es la hermana de mi hijo y mi hijo le dice la hermanita Gira y entonces bueno yo pues soy veterinario tengo muy buenas relaciones y dos amigos que quiero mucho me ayudaron a cuidar a mi perra mientras yo estaba acá esos cuatro meses de primer abordaje y un día estaba hablando con mi mamá y entonces me dice mi mamá bueno pero entonces si te vas a quedar allá no sé qué y le dije pues mami es una oportunidad muy linda es un país bastante agradable la seguridad que se siente es deliciosa bueno empecé a contarle y dentro de la conversación me dice mi mamá ah bueno pero entonces toca buscarle familia Gira toca toca dar en adopción la perrita y me acuerdo y esto lo cuenta mi mamá con todo el agrado del mundo yo en ese momento le dije a mi mamá ve mamá y usted porque no regala entonces a mi hermano menor que da más problemas que mi perra no 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 déjeme mi perrita quieta qué buena respuesta lo gracioso del mundo fue que en todas las reuniones de navidad desde el año 2016 mi mamá siempre dice lo mismo mi mamá dice Andrés me comparó la perra con mi hijo y donde se metan con la perra los echa de la casa pilas qué bien qué gracioso qué bonita historia pero es que tienen que tener ese rol en tu vida o sea lo que yo refiero es esa responsabilidad si tú si no te gustan los perros y eres padre de familia hombre cómprale un perro de pilas a tu hijo pero no accedas el primer mes que sí y a partir del tercer mes maltrates el animal porque ay a mí no me gusta como huele ay yo no lo quiero tener aquí ay no sé qué no o sea no 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 es correcto si quieres asumir la responsabilidad asúmela como cuando te enamoras como cuando te gusta un hombre si eres mujer o si te gusta un hombre si eres hombre o si te gusta otra persona con apasionamiento pero ese apasionamiento tiene que durar toda la vida no te voy a decir que no la vas a regañar no te voy a decir que no la tienes que corregir amor no es mal educación amor no es no corregir tienes que corregir tienes que educar y tienes que darle lineamientos para que puedas estar en cualquier parte con tu mascota y ser feliz tienes que dar lineamientos tus derechos empiezan donde terminan los derechos del que está a tu lado o sea no porque a mí me gusten las mascotas yo voy a permitir que un perro ladre todo el día o toda la noche o que el gato se orine en la puerta de mi vecino porque es que es un gato no ellos todos los animales entienden un lineamiento pero tú tienes que tener la paciencia tienes que tener la sensatez y tienes que tener el amor de educar exacto además es esa misma predisposición que uno tiene esa misma motivación que por ejemplo cuando vas a comprar un auto tú investigas buscas comparas ves cuánto te va a salir el presupuesto y no es que compres el auto y después dices ay ya no no me arrepentí hay que ser muy responsables somos nosotros los que razonamos los que estamos tomando las decisiones y bueno es para tener un animalito para todo el tiempo que nos dure y si es muchísimo es mejor algo que quisiera antes que se me pase la idea porque en un momento la hablamos ya hemos hablado un poco de hasta qué punto si es bueno no es bueno humanizar es un término tan complejo pero hay otro punto otro tema que a veces salta que es bien difícil de tocar qué piensas tú Andrés sobre el hecho de tomar la decisión de dormir a un animalito lo mencionaste en un momento a veces es como cuando uno habla de eutanasia para los seres humanos o cuando ya parte una persona porque está sufriendo por cáncer y está sumamente mal a veces somos nosotros los egoíces los que nos quedamos aquí en este mundo porque queremos tener a esa persona o queremos tener a ese animalito sea que esté sufriendo o no y a veces de repente estamos intentando y luchamos contra todo y le buscamos y que si el animalito está mal y hay que amputarlo para salvarle la vida ¿hace qué punto o cuándo debemos tomar una decisión de si es conveniente o no dormirlo? ¿qué nos puedes decir al respecto por favor? Yo creo que iniciamos el proceso llamando mal con un término muy crudo la situación que es dormirlo o hacerle la eutanasia yo cerca del año 2003 o 2004 abordo el tema como el derecho a morir dignamente y lo encontramos en todas las redes sociales que ya es sacarlo de un contexto porque cuando decimos eutanasia casi que estamos diciendo lo vamos a matar pero si nosotros tenemos una mascota que clínicamente ya no hay nada que hacer por él que el animal realmente está sufriendo y que no tiene posibilidad de salir del episodio en el que está una forma digna de despedirse es permitirle pasar al siguiente nivel sin continuar ese sufrimiento yo creo que esa es la descripción y el concepto que uno debe tener para tomar la decisión de permitir que él descanse de esa situación patológica que no permite que haya ningún tipo de mejoría y por eso yo lo llamo es derecho a morir dignamente aprendimos hoy día algo muy interesante porque efectivamente se ha hecho tan frecuente el término de dormirlos y que a veces puede disminuir la seriedad de esta decisión yo también estoy muy de acuerdo en que es pensar en el bienestar en cómo se siente así como pensaríamos cómo se siente una persona la persona que parte a veces está en mucho sufrimiento y queremos prolongarlo por estar aquí a mí me pasó algo muy particular porque cuando mi mami le hace cuatro casi cinco años ya se va para cinco falleció el doctor me dijo Lourdes tú tienes que tomar la decisión que se va a hacer ¿no? porque si le ponemos otra medicación que podría sacarla del estado de UCI y salvarla pero esa medicación es tan fuerte que probablemente vamos a tener que amputar luego manos o piernas o si incluso si muriera y la queremos reanimar con el choque la plancha de electricidad para revivirla toma la decisión si se va a hacer o no pero yo veo en las películas que eso es lo correcto no pero es que tú sabes que esa persona murió por unos segundos y el aplicar esa técnica de revivarlos no los deja bien del todo o sea piensa que cómo va a continuar esa persona entonces me hizo mucho reflexionar y lo mismo creo que es con las mascotitas es mucho sufrimiento alguien también me dijo alguna vez cuando perdí a mi primer conejito tienen que hacerse la idea que las mascotas viven mucho menos tiempo que los humanos así que si tú eres un animal lover que te gustan las mascotitas vas a ver morir de repente pasa por tu vida muchas mascotitas tienes que también estar preparado para eso y otro tema que es muy importante es que existen muchos animales abandonados y a la par hay pues todo un negocio de venta de animales de compañía entonces hay tantos animalitos abandonados que necesitarían un hogar pero también hay gente que está comprando pero a ver a veces esto podría escapar de nuestras manos a veces culpamos al gobierno a veces a los seres humanos Francisco al respecto qué nos podrías decir qué reflexión podrías alcanzarnos sobre el hecho de ver animalitos abandonados en la calle qué es lo que deberíamos hacer nosotros como humanos la sociedad qué nos puedes compartir por favor bueno pues yo creo que aquí en cada gobierno para poderte responder de manera como sociedad yo creería que debería establecerse una política obligatoria de esterilizar a todas las mascotas que están en las calles yo creo que que eso si se incluyera en la constitución tanto la de Colombia la de Perú la de Chile o los países latinoamericanos nos ayudarían bastante a disminuir la proliferación de las mascotas abandonadas en las calles sí obviamente en este momento pues en estos países tanto Perú Chile Colombia pues hay leyes que que nos ayudan a evitar la proliferación por ejemplo pues hay tengo entendido que en Perú pues está el DNI para las mascotas que cuando se pierden ellas cargan una placa con su identificación número telefónico y el dueño o el padre de mascota para que lo puedan contactar y si esta mascota pues no ha sido esterilizada o algo pues de una manera rápida se puede volver a casa y evitar que pronto esta mascota sea embarazada o pueda embarazar a otras por ejemplo pero yo creo que si es necesario realizarlo ya que estamos ahorita en tantas reformas políticas en Latinoamérica yo creo que es el momento oportuno para llamar a los líderes en este caso o que son voceros de las mascotas tanto de Perú también Colombia Chile que coloquen en la constitución esta problemática que se está generando día a día la proliferación y las mascotas abandonadas en las calles entonces yo creo que en nuestro parecer la mejor decisión es establecer una ley que obligue o regiones esterilizar a las mascotas que están en las calles pero que sea obligatorio no como jornadas sino que sea obligatorio porque así vamos a ayudar a a a contrarrestar este este problema sí sí de verdad también estoy totalmente de acuerdo yo sé que hay muchos intentos hay algunos casos muy radicales que piensan que con desaparecer mascotas de la calle es la solución es un problema sanitario se debería ver como tal y al final hay que hacernos responsables están en las calles y se están proliferando precisamente porque ha habido adultos o personas seres humanos que no hemos sido responsables que de repente decidimos adoptar uno y luego no lo esterilizamos y lo dejamos no nos gustó y lo dejamos en la calle ¿no? y te interrumpo ahí y no solamente esta parte donde muchas personas piensan de matarlos y listo aquí también hay un tráfico de animales cuando aquí por ejemplo en Colombia el hecho de que muchas veces en pueblos o en regiones maten a las mascotas a los perros es para de pronto vendernos carne de ganado como o sea nos venden la carne de perro como carne de ganado entonces eso también ayudaría a evitar este tipo de tráfico animal si se puede decir yo creo que en los otros países en algún momento de pronto hay ese tipo de problemática también entonces si es necesario que de la constitución política de cada país de cada gobierno se incluya y se haga cumplir la ley interesante la reflexión la cual estamos abordando en este momento gracias por compartir tu opinión Francisco y en relación a ese tema ¿por qué sería mejor adoptar y no comprar una mascotita? bueno es algo yo creo que de lógica a nivel de social que es necesario adoptar a las mascotas o sea hay muchas mascotas abandonadas hay cantidad un sinnúmero de fundaciones en cada país en el cual podemos acudir para adoptar a uno de estos de estos peluditos ¿sí? entonces el hecho de pronto de comprar bueno obviamente que no estamos en contra literalmente de la compra de animalitos pero es ayudar a estas mascotas a estas fundaciones que muchas veces no tienen ese modo de sustento de darles alimento a estas mascotas que fueron abandonadas entonces es simplemente es colocarse la mano en el corazón y ir a una fundación buscar en internet o decirle incluso en Gabrica nos pueden contactar y le vamos a brindar la información tanto en Perú Chile o Colombia cuáles son las fundaciones que nosotros recomendamos para que puedan ir a adoptar y partiendo de eso van a poder también encontrar mucha información en nuestros blogs de cómo serían esos primeros cuidados desde el esquema de vacunación cada cuánto debo llevar a mi mascota al veterinario cuándo debo esterilizar a mi mascota qué alimento le debo dar hay mucha información que van a poder encontrar en nuestros blogs que estamos acompañando a estas personas que decidieron adoptar a una mascota y no quiero no quiero decir que los que no que los que compraron no o esté mal no simplemente es una decisión porque quisieron tener un perro de raza y está bien obviamente no no es entrar aquí a juzgar aquellas acciones no pero pues también es una responsabilidad que debemos tener como nación ya sea Perú Colombia o Chile poder contribuir a que la proliferación o que los animalitos abandonados en las calles disminuyan y solamente que uno adopte una mascota eso va a ayudar sí y obviamente lo que también nos estaba comentando el doctor Andrés es necesario planear muchas veces nosotros como latinoamericanos no planeamos ya es una costumbre que está arraigada a nosotros como latinoamericanos y es necesario planear si usted va a adaptar una mascota es necesario mirar cuál va a ser su presupuesto para colocar un porcentaje de ese presupuesto para la compra y el cuidado y de productos para la mascota es necesario planear no no solamente de vivir por decirlo sí de buenas intenciones y ya lo adopté pero no planeé qué le voy a dar no es necesario que uno planee el momento que uno adopta una mascota para poderle brindar un bienestar a la mascota como bien mencionas no es necesariamente algo bueno o malo cada persona tiene la libertad pero si es que queremos involucrarnos un poquito más en ayudar a tantos animalitos que hay en la calle una muy buena idea sería precisamente formar parte de la solución adoptando no es que un animalito sea mejor o peor porque si es de raza si no es de raza los animalitos de raza única son asombrosos a veces su propia historia de sufrimiento en las calles hacen que sean muy rápido de adaptarse a veces a un hogar parece que los animalitos identifican como habíamos venido diciendo qué persona cómo te acercas y la oportunidad que le estás dando los animalitos mayores también a veces tenemos la idea de que tiene que ser chiquitito y porque chiquitito se ve tan tierno y tan bonito a veces cuando queremos adoptar a alguien no es que de chiquito los puedo entrenar pero los gatitos o perritos o animalitos mayores también tienen su ventaja porque a veces son más calmaditos ya no son tan juguetones tan destructores de repente entonces es depender lo que tú decías hacer en ese momento pero siempre con conciencia informándote y tomando la mejor decisión del caso muchísimas gracias porque me siento muy contenta de haber tenido este programa especial dedicado a nuestras mascotas a los padres mascotas que queremos tener y ser padres responsables tener una adopción o un cuidado una tenencia como debe hacerse Francisco es verdad muchísimas gracias por habernos ilustrado tan magníficamente sobre lo bacano como dicen en Colombia que es tener un animalito de compañía espero tenerlos obviamente más adelante seguir compartiendo datos y consejos para poder integrar un animalito en casa y tratarlo como se debe Francisco compártenos por favor ya para ir terminando con el programa que está haciendo Gábrica que proyectos como se maneja Gábrica con que actividades se da tanto en Colombia en Perú y en Chile por favor bueno pues claro Gábrica en este momento pues todas las actividades por temas de la pandemia pues están pospuestas hasta hasta que podamos tener un manejo bueno acerca de los protocolos de bioseguridad para volver nuevamente a realizar estas actividades para pares de mascota en en los parques ¿sí? sin embargo sin embargo constantemente nosotros estamos sacando actividades en en las redes sociales en los cuales pueden participar ya sea por seis meses de snacks o seis meses de alimento para sus mascotas solamente aquí pues los invito a todos los oyentes a que nos sigan a nosotros nos pueden encontrar en Facebook Instagram y Twitter como arroba somos Gábrica ahorita también estamos colocando contenido de valor y práctico en YouTube y nos pueden encontrar como Gábrica o LinkedIn también allí van a poder encontrar para los médicos veterinarios información relevante sobre la industria y nos pueden encontrar como Gábrica SAS y pues para mencionar el blog donde es especialmente construido el padre de mascota van a poder encontrar mucha información y lo pueden encontrar en Gábrica punto PE que es la página en general o Gábrica punto PE slash blog slash allí van a poder encontrar información que sé que les va a ayudar bastante para el cuidado y tener una buena tenencia responsable con nuestras mascotas y pues Lourdes muchísimas gracias por habernos invitado a tu podcast esperamos que hayamos respondido bastante a las preguntas que se hacen los padres de mascotas referente a los beneficios de tener a una mascota en casa y que también los hayamos divertido muchas gracias Lourdes Francisco también ustedes están haciendo bueno aparte como empresa Gábrica en la parte comercial y todo lo que nos has contado y lo que hemos venido conversando pero también tienen un brazo así solidario que se llama Gábrica Solidaria por favor cuéntanos al respecto claro Lourdes mira de Gábrica Solidaria inicialmente pues se comenzó aquí en Colombia donde Gábrica pues lo que está haciendo es apoyar estas fundaciones con donaciones de alimento y ya se lleva un tiempo implementándose aquí en Colombia alrededor de si no estoy mal por ahí unos 3 4 años y queremos también duplicarlo implementarlo tanto en Perú y Chile de forma oficial aunque ya hemos hecho donaciones aquí en allí en Perú con la fundación de Dejando Huelles de la embajadora de nosotros MACLA se han hecho varias donaciones sin embargo nosotros queremos hacerlo de manera profesional y formal aquí en Perú y para eso pues nosotros necesitamos cumplir con unos ciertos requisitos ante ante las entidades de Perú de regulación de donaciones de alimento para mascotas a fundaciones entonces estamos trabajando en este momento con el tema y esperamos en unos próximos meses ya comenzar a a a a a a a implementarlo en Perú y invitar a aquellas fundaciones a que se contacten con nosotros y pues aquí tienen que cumplir ciertos requisitos que los estamos estableciendo en este momento y pues simplemente los invitamos a que también sigan a arroba somos Gabrica Solidaria perdón arroba Gabrica Solidaria allí van a poder encontrar también en en eso en cuanto a Instagram allí van a poder encontrar información en cuanto a las fundaciones que estamos trabajando acá en Colombia y que pues más adelante lo comenzamos a a a implementar en Perú y en Chile que chévere que bonito trabajo que chévere que bueno que bueno que bueno que se implemente y pues esperamos aquí que se pueda hacer pronto y en Chile también para recibir más ayuda y ayudar a más animalitos fabuloso también quiero agradecerte a ti Andrés por habernos acompañado el día de hoy en este episodio del podcast donde hemos conversado sobre un tema tan significativo tan bonito un tema que también nos apasiona y que nos gusta muchísimo quisiera por favor que te despidas que nos indiques cuáles son tus redes sociales de repente si es que queremos seguir tu trabajo mira realmente mi única red social es Likelin y Gabrica te invito a que compartas todas las oportunidades de entrar a Gabrica y de explorar la página de Gabrica yo les agradezco muchísimo por este espacio soy un apasionado por las mascotas y creo y estoy seguro que todos los tips que dimos hoy les van a funcionar muy bien pero yo quiero que recordemos que los adultos somos nosotros cuando tomamos la decisión de tener una mascota en nuestra vida es una mascota para toda su vida es como un enamoramiento entonces con toda la responsabilidad del mundo una mascota le hace mucho bien a un niño una mascota le hace mucho bien a un adulto una mascota hace feliz a toda una familia entonces tomémoslo desde el punto de vista de toda la responsabilidad y la decisión es para donde voy yo va mi mascota siempre pase lo que pase gracias espero les haya encantado todo lo que hablamos y lo que necesiten estamos siempre ahí en Gabrica para ustedes gracias a todos y todas por darle play a nuestro show de podcast Mindful Travel Viajes con Sentido el podcast de Place OK en donde tenemos la intención de brindar información y consejos para poder tener una vida plena y feliz recuerda no es tan difícil como parece nos encontramos en un próximo episodio de podcast y en las redes sociales como Place OK estamos en Facebook Pinterest Instagram y también en TikTok en TikTok tenemos un segmento especial porque lo dedicamos para la tendencia responsable en TikTok nos encuentran como Benito y sus amigos Benito es el nombre de mi gatito entonces compartimos un poco sus historias tratando de ahí de motivar un poquito a las personas para que desean adoptar o tener una mascotita en casa y tenerlos de una forma responsable ¿no? y también no se olviden que tenemos un grupo en Facebook que se llama Mindful Travel Experiences pueden solicitar agregarse al grupo donde vamos compartiendo tips, consejos informaciones de los podcasts videos enlaces recursos útiles para tener una vida más mindful es decir más con atención plena en el momento presente también los invitamos a que visiten nuestra web estudio sin e estudio.placeok.com o placeok.travel bye bye y buenos viajes gracias a ustedes un abrazo muy grande un abrazo muy grande y gracias a todos un abrazo muy grande ¡Gracias!